Hoy se reanudó el servicio de trenes en el corredor entre Nueva York y Filadelfia después del descarreglamiento que dejó ocho muertos y centenares de heridos la semana pasada. A pesar de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte advirtió que los resultados finales de su investigación sobre las causas del incidente podrían demorar hasta un año, sí descartaron algunas hipótesis, como nos dice Lourdes Melusá. Los primeros trenes entre Nueva York y Filadelfia salieron hoy muy temprano en la mañana en ambas direcciones, seis días después del descarreglamiento que dejó un saldo de ocho muertos y más de doscientos lesionados. Amtrak restableció hoy su servicio regular a todo lo largo del corredor ferroviario del noreste. Amtrak prometió un servicio más seguro. En Washington Union Station estaba repleta. Yo no noté nada diferente, yo tomé el tren muchas veces y me pareció muy bien, tranquilo, y no noté nada raro, no tuve miedo de nada. El presidente de Amtrak dijo en un comunicado que trabajaron día y noche para realizar las reparaciones con énfasis en la integridad de la infraestructura y cumpliendo con las órdenes federales. Aún no se determina la causa del descarreglamiento. Los investigadores quieren saber por qué el conductor que iba a 70 millas por hora aceleró a 80 al ir acercándose a la curva hasta llegar a 106 millas por hora, más del doble del límite. Cuando frenó fue demasiado tarde. ¿Fue un error humano o mecánico? También investigan este golpe del tamaño de una toronja en el parabrisas. Le hemos pedido al FBI que ayude a identificar esta fractura. El FBI determinó que no fue un disparo. Antes de este accidente, otro tren también fue impactado por un objeto, algo que no es raro. Mientras tanto, unos 20 lesionados siguen hospitalizados, varios en estado crítico. El gobierno federal ordenó a Amtrak que para fin de año deberá equipar a todos los trenes en el corredor del noreste en ambas direcciones con el llamado equipo de control positivo de trenes que evita los desastres por exceso de velocidad. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.